Tengo barba, tengo un tatuaje, eso inmediatamente me convierte en alguien rudo Yo siempre he estado a favor de los tatuajes y siempre había querido tener uno Solamente que no me animaba porque me da miedo, me da miedo que me inyecten Imagínense que me hagan un tatuaje y que... A mí me encantan los tatuajes Que por lo visto muchos de ustedes no porque me regañaron bastante Yo no quería porque nuestro look es sobre y refinado La pregunta clásica, la pregunta del millón de dólares ¿Duele mucho? No Es el primero Pues obvio que me van a decir que no, ni modo que me dijeran si duele como el diablo Es como cuando un niño va con el médico y el niño le pregunta al médico Doc, ¿duele la inyección? Obviamente él va a decir, no es como un piquetito de mosco Desgraciados, ¿piquetito de mosco? Será un piquetito de mosco pero prehistórico Porque como duelen algunas inyecciones Dicen que a las mujeres les duele más de esa puerta Te lo juro, yo lo leí en una revista científica No, no, ya no me lo muero Pues llegó el momento y decidí hacerme un tatuaje junto a mi novia Amor eterno Eterno Ese sería nuestro tatuaje Ahora mi amor, espero que nunca, nunca me vayas a dejar Porque si lo haces tendré que hacerme otro tatuaje que día te odio Paola Con todo mi corazón Por cierto, te amo ¡Gracias! Ahora que tengo tatuajes y tú me preguntas ¿Dolió cuando te lo hicieron? Tendré que responder, sí, pero la verdad duele muy poco Es como si te rasparan así como con una aguja un poquito Pero no tan fuerte, es como leve O estuvieran siendo raspaditas así Y no duele todo el tiempo, duele como en algunas partes Como cuando hay huesillo por ahí, cuando pasa sobre el hueso y duele un poquito más Yo me hice el tatuaje antes que mi novia y pues tengo que decirles que de repente sí hacía como caras de Uy, porque sí sentía un poco así como que Al final mi novia me dijo que a ella no le dolió nada Seguramente se quiso ser la valiente para hacerme quedar mal Tengo que decirles que estoy muy contento con mi tatuaje porque me lo hice junto a la mujer que amo Yo les deseo a ustedes un amor eterno, bye